Hola, en este video vamos a mirar la gráfica de una parábola mediante trazado de puntos. A continuación vamos a dibujar la gráfica de y igual menos x a la 2 más 4. Lo primero que debemos hacer es una tabla de valores. 3. Colocamos en la primera fila los valores que le vamos a asignar a la variable x y en la segunda fila los resultados para y. A la variable x le podemos asignar los siguientes valores, menos 3, menos 2, menos 1, el 0, valores positivos ahora el 1, el 2 y el 3. Ahora podemos calcular los valores para y con cada valor respectivo de x. Primero, y de menos 3. Cuando x vale menos 3, tenemos menos, que es el signo que está al comienzo, colocamos el menos 3 elevado a la 2, el menos 3 lo estamos cambiando por la x, más 4. Esto es igual, el menos de afuera permanece, menos 3 a la 2 es 9 positivo, queda menos 9 por el menos de afuera, más 4. Menos 9 más 4 es igual a menos 5. Este valor lo asignamos en esta casilla. De igual forma, calculamos y de menos 2. Reemplazamos, nos queda menos 2 dentro del paréntesis, menos 2 elevado a la 2, más 4. Esto es igual, el menos que está por fuera, menos 2 a la 2 da 4, más 4. Menos 4 más 4 es igual a 0. Esta cantidad la asignamos en esta casilla. Ahora, y de menos 1 es igual, menos, dentro del paréntesis, el menos 1, que es el valor de x ahora, elevado a la 2, más 4. Esto es igual, el menos que está por fuera permanece, menos 1 elevado a la 2 es 1 positivo, más 4. Menos 1 más 4 es igual a 3 positivo. Este valor lo asignamos aquí. Ahora, y de 0 es igual, menos, nos queda 0 elevado al cuadrado, más 4. Esto es igual, el menos de afuera permanece, 0 elevado a la 2 es 0, más 4. Y esto es igual a 4. Este valor lo asignamos aquí, en esta casilla. Calculamos ahora y de 1. Tenemos que esto es menos 1 positivo elevado al cuadrado, más 4. Y esto es igual, el menos de afuera permanece, 1 a la 2 es 1, más 4. Y esto es igual, menos 1 más 4 es 3 positivo. Lo asignamos en la siguiente casilla, correspondiente al 1. Y de 2. Cambiamos la x por 2, nos queda menos 2 elevado al cuadrado, más 4. Esto es igual a menos, que es este menos de afuera, 2 elevado a la 2 es 4, más 4. Menos 4 más 4 es igual a 0. Y asignamos esta cantidad en la siguiente casilla. Y ahora evaluamos y de 3. Esto es igual a menos el 3 elevado a la 2, más 4. Y esto es igual a menos 3 elevado a la 2 es 9, más 4. Menos 9 más 4 es igual a menos 5. Este valor lo asignamos justo en esta casilla. Ahora en nuestro plano cartesiano ubicamos cada pareja de puntos. Menos 3 para x, menos 5. No alcanzamos con este punto. Vamos a visualizar menos 2, 0. Sería este punto. Menos 1, 3. Menos 1 para x. 3 para y. Está ubicado aquí. 0 para x, 4 para y. Aquí 1 para x, 3 para y. 2 para x, 0 para y. Ahora unimos los puntos mediante una línea suave. Y nos queda la siguiente curva, que es la gráfica de una parábola que abre hacia abajo. Hacia abajo.